Música Aquí tú haces una reunión ¿Y qué pasa con fulano? No, que la niña tiene gripe ¿Tú crees que? Mi amor, se le duerme, se le duerme y se le lleva dormida para la fiesta A las niñitas, cuando era una carajita, había una vaina Una arma, una arma blanca Le compraban a las niñas unas vainas, como unas ligas Con dos metras Entonces le agarraban el pelo a las niñas, le tempraban el cerebro Para que la niña se viera elegante Vestida con su vestido y todo, con su vaina así y todo Vestida con sus dos colitas, con su metra en la cabeza Cuando se desataba esa metra, alguien perdió un ojo Uno veía a las niñitas con la metra y uno se quedaba Porque la metra de repente ¡Po, coño! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Carlota que se le explotó una metra Mamá, no siento la cabeza Música 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 Música